¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, buenas, buenas. ¿Cómo han estado locos? Sí, yo creo que se preguntarán. Oye. ¿No es muy temprano? No es muy temprano, pero recuerden. Que los días de hoy siempre empezamos temprano. Dejen conecto los auriculares. Posiblemente no se escuche de la mejor manera. Para que no se capte el sonido externo. Más que nada. A lo mejor mi voz escuchaba mejor así, pero... Por sonidos externos. Listo, listo. Listo, Calisto. Predicto final. Soy bien listo. Vamos a darle play. ¿Podemos comenzar una nueva ruta? Como tal, va a ser igual que en su momento con Everlasting Summer. Nos vamos a saltar el intro. Ya que ahora pues vamos a comenzar una nueva historia. No te preocupes, mi mano. Mi mago. Ah, va. Igual estoy agradecido de que vengas aquí para ver una nueva ruta. Ayer terminamos una. Entonces estoy muy emocionado. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Te mando un corazoncito? ¿Cargar? ¿Se supone que ya no hay nada para cargar? Nueva historia. Iniciamos nueva historia. Inicio. ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Ok? ¿Avance rápido? A ver, ahorita. ¿Cuál era la primera cosa que tenemos que escoger? ¿Aquí qué? ¿Para qué es? Ah. Ah, qué estúpido, ¿no? No, vamos. ¿Quieres presentarte tú mismo ante la clase? ¿Hoy a quién escogeremos? O sea, primero que nada, ¿no? Siento que esta opción no influye en nada. Pero al mismo tiempo, siento que influye demasiado. Miren, nuestra idea, si mal no recuerdo, era ir por Hana. La segunda vez. Entonces siento que vamos a tener que actuar tímidos. Así como unos zorros. No sé si me explico. Unos zorros. Creo que no fue la mejor palabra. Pero sí, unas personas astutas. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Claro que no. Por eso les pregunto. ¿Cierto? Entonces vamos. Y avancen rápido. Hasta la presentación. Después del aplauso hay un breve silencio. Nadie me parece querer ser el responsable. Yo ya se me hace curioso que aquí hay tantos compañeros. Y al final conocemos bien poquitos de aquí. Prácticamente a Hanako. Shisune. Misha. Y nuestros demás compañeros. Si bien es cierto que su diseño llama la atención. Nos valen verga. Nos terminan valiendo verga. No manchen. Qué triste. Por ejemplo. Esta compañera me llamaba la atención. Cuando inicié el juego. Y algo me doy cuenta. Que no tiene nada que ver con los personajes principales. El maestro pronto se da cuenta. De que probablemente debería decir algo. Y se conoce un descifrable. Se calla. Ari prendiendo su impetud. Y entonces comienza a presentarme. También parece interesarle. Tal vez debería de haber dicho. Sí a esto. De presentarme yo mismo. Quizás comprendiendo que en verdad. No sabe nada de mí. Acaba diciendo mal mi nombre una vez más. Y empiezo de escribirlo en el pizarrón. Ay wey. Lo hago y me vuelvo a ver a la clase. Sintiéndome raro. Escucha al maestro. Mientras sigue hablando sobre llevarse bien. A la vez que paso la mirada por el salón de clases. Todos parecen escucharlo atentamente. Cuando acabo aplauden de nuevo. Se siente algo extraño de hacer. Ya a partir de aquí recuerdo que exactamente fue. Algo que habíamos hecho. Y he hecho a bebé con una expresión rara. Después continuamente. Eso no lo habíamos visto. Sigo mucho de él. Pero tal vez. Lo consideramos más tarde. Tal vez debería presentarme. Después de todo. Cualquier cosa me hubiera dado. Una mejor primera impresión. Que el parroteo del maestro. Mientras se equivocaba con mi no. De hecho sí. La neta. Yo hubiera preferido presentarme. Pero por el bien. Por el bien del canon. Pero lo tuve que hacer. Ah, ah, ah. Piché la experiencia de Spider-Man. No, no, no. Mamahuevazo. Sabíamos que iba a haber un accidente. Estudiarante. Pero no sabíamos que estaría de aquí. Hasta pronto. Ya, ¿verdad? Ya, después de aquí ya. Sabemos qué pedo. No, es que esto es súper incómodo. Y sabemos que no es bueno. Creo que ya sé todo lo que tengo que saber. No, preguntar sobre la biblioteca. Porque la biblioteca es el punto de encuentro principal. Con esta. Hanako. Me iba Hanako. Este güey me cae gorda. Al chile el doctor me cae gorda. No, no me cae mal. Pero, ¿cómo decirlo? No es lo más. Ok. Adiós, perra. ¿Qué pasó? Vamos, estamos rápido. Uy. Creo que en realidad ya todo lo que estamos viendo ya no tiene nada de importancia relevante. Y dice que no tienes... Y dice que no tienes tu oportunidad. Si quieres jugando así, ¿qué tendrás? Es una trampa. Es más sensato jugar de manera defensiva. Probablemente que simplemente esté tratando de desconcertarme. Girando el tablero de nuevo. Tengo una defensa bastante bien montada. Y no voy a desbaratarlas sin algo. Se me hace curioso que en cualquier ruta es lo mismo. Te quedas aquí, con ellas. No, no más. Inicias con ellas, dándote lata. Sorprendentemente. Lo cual hace que la ruta de Chizuna se haga más fácil. Ya que es con la que más convives. Tira el juego de todas formas. Chizuna ajusta sus anteojos vigorosamente y se permite agitar un puño con cautela en el aire como celebración. Ajá, Chichan. ¿Perdiste? ¿Cuándo me permitiste tomar América del Norte? Ya, a partir de aquí ya sabemos qué pedo, ¿no? Digo, Chichan. No yo. Vale, controlar América del Norte es ambicioso. Qué problema, uno de cinco tropas. Pero bueno, atacarla por frentes. Así que debes defenderlos todos. O sea, que igual tomamos América del Norte. La única diferencia es que una la hacemos de manera defensiva y otra ofensiva. Así que igual perdemos. No, pues que coma pito, dice. Piense que tendrías más agarías. Qué decepción. Ambición, Chichan. Tu juego necesita ser más usado. Ambición, ambición. Ambición. Estaba realmente emocionada cuando tomases América del Sur. Pero entonces cambiases ese jugar de manera defensiva. Tan solo porque ganases un poco de ventaja. Eso no está bien, Chichan. No tomas de suficientes riesgos. Cuando lo hiciste, no concretaste. Eso es terrible, Chichan. Adiós. ¿No le interesa el maldito juego? No hay necesidad de que me lo resligue en la cara. Me pregunto si ni siquiera pudiera servirle de algo con su sentido. ¿Qué es esto? ¿Picología? ¿Eh? ¿Inversa? Supongo que no puedo preocuparme sobre unirme o no en este caso. ¿Nada? Sí, 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 sí. Así como así. Es prueba demasiado, DJ. Creo que también eso me ayudó en la nota de Shizune. Al no actuar de manera competitiva, no obtuvimos nada. Obtuvimos muchas cosas, digo. Porque competitivamente es lo que ella ama. Ama a la gente competitiva. ¿En serio? ¿Esta Shizune está tratando de formarse de mí? ¿Mofarse de mí para que me den el consejo estudiantil? Man, ni siquiera quiero unirme. ¿Está en seguro mi segundo día? ¿Puedo hacer esta clase de compromisos? No le he echado un vistazo del club todavía. ¿Están? Dices, estas dos están un poco raras. Ay. Bien, bien. Consideraría unirme. Pero quiero echarle un vistazo a los demás clubes antes de decidir. ¿Es serio que Shizune? ¿No estás diciendo? Nosotros pasamos el tiempo mejor. Sí, sí. Solo no sé si es segundo de que quiera repite. Nada. Está bien, Shizune. Pero no nos daremos perfectas fácilmente. Y este es tal vez. Doyle la posibilidad de declarar mi opinión. Aguantemos. Aguanten, aguanten. Menú principal. No quiero cajarla. Opciones. Ah, lista. Está deshabilitado el contenido para adultos. Sí. Vamos. Realmente podría ser divertido. Podemos jugar, Riggs. Estás un día a medecrautes. A menos de que nos graduamos antes de eso. Eso no me hace sentir menos relación irme, ¿sabes? Ajá. ¿Sigo lo que no les majan en los juegos de misa? ¿Sabes? Podríamos jugar en juegos que conozcan. Entonces, pagate. Ajá. No es que lo hayas dicho. Tan solo para hacerme sentir mejor después de todo. Ah, eso es tan fácil, Shizune. Por eso me cagas, Shizune. Jajaja. Shizune visto hasta el reloj. Me dio cuenta de que ha pasado mucho más tiempo el esperado jugando Riggs. Creo que ahora sí. A huevo. Uy. Siento que igual. Porque, o sea. Es alguien introvertida. Tenemos que actuar de manera introvertida porque si no la vamos a asustar. Así es, ¿eso se trata? ¿No lo sabías? Ah, ya lo tengo que leer, tus diálogos. Espera, ¿qué era aquí? Era lindar. Hanako, era lindar. Me sorprende que incluso predijéramos eso. Si éramos la ruta de Shizune. Como que no influía nada en la ruta de Shizune esto. ¿Qué hacer? ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Ja! ¡Cambiaron las decisiones! Por lo del consejo. Ya no está a seguirlas. Y hablar con Hanako. Y hablar con Hanako. Todavía me siento mal por haberla hecho oír ayer. Aunque sé que será mejor que diga algo. ¿Qué tal Hanako? ¿Yisa? Nunca le dimos un tono de voz, ¿verdad, ayer? Hay que darle un tono como tímido, pero suave. Bueno, al menos recuerdo mi nombre. Oye, solo que es un papá, ¿me dijo por ayer? No era mi intención asustarte, ni nada por el estilo. Solo que si no, aquí pensé que debería llegar a conocer a mis compañeros en clase. Cuando Hanako voltea hacia arriba para verme, noto tus cicatrices una vez más. Es un poco desconcertante que apenas pueda entreverla desde el otro lado del salón. Espero que sea tan notorias de cerca. ¿Está bien? No fue culpa de nadie. Como que eso lo pasó. Así que estás esperando a alguien. Y volteándose a la puerta antes. Sí. Al ir. ¿Se refiere a salir? La chica sigla. Hanako solo ha sido como respuesta y no puede evitar que preguntarme si definía a gente con su discapacidad. Es un Fawks Pass de la peor clase o realmente normal aquí. Siento que es normal si no le prestas atención, ¿sabes? O sea, si le prestas demasiada atención a algo así, es malo. Es malo, es realmente malo. Por donde lo quieras ver, es malo. ¿Cómo que eso explica por qué Lily salió corriendo detrás de ella el día de ayer? ¿Es una chica agradable? ¿Son amigas ustedes? Sí. Como diciendo que Lily aparezca y ella vuelve a revisar sobre su hongo. Creo que la estoy poniendo nerviosa otra vez. Espero no estarte inquietando en este momento. No, no es eso. Solo que es más fácil. Oh. ¿Por qué es difícil moverse por el salón? No, realmente no. La mira de Hanako pasa por sobre mi hombro hacia Chizune. Chizune. Hanako asiento una vez más. ¿Qué hay con ella? No se llevan bien, ¿verdad? Ya sabemos por qué no se llevan bien, pero hay que despistar. Hay que despistar. Así como que... ¿Por qué no se llevan bien? Tiene sentido de una extraña manera que Chizune y Lily no se lleven bien. La comunicación entre ambas sería poco menos imposible. Es lo suficientemente difícil hablar con Chizune a través de Misha. O sea, es cuando ver las manos de quien está hablando. Hanako está tan concentrada en Chizune que soy el primero en notar a Lily en la puerta. Oh. Y está aquí. Hanako se da la vuelta para confirmar. Ver a Lily con rapidez hacia la puerta. Se va con rapidez hacia la puerta. ¿Lily? Ah. Hanako. Buenos días. ¿Está la medicina de aquí? Sí. No a mí te hagan a colgar una mirada. Sí. Sobre su hombra, Chizune. O para confirmar que ella no puede oírlas. Incluso que eso es imposible. Supongo que será mejor que la maldita. El respiro de Lily y el trono que parece ilustración es el alzar una ceja. Supongo que hay algún tipo de enemistad entre las dos. Es intrigante. Pero no es realmente algo sobre lo que preguntaría. Estoy seguro de que si fuera por algo de lo que quisiera superar, me lo diría. Este es solo mi tercer chien aquí. Debería estar haciendo amigos, no averiguar el momento en que las personas son enemigas. Por eso es un poco gracioso encontrarse con que esta escuela tiene pequeñas riñas. O sea, como mi vieja preparatoria. Aunque así la gente es nada tolerante hacia los demás, todavía se van a molestar los unos a los otros. Ahora Lily, ¿cómo va todo? Gracias por haberte hecho correr el día de ayer. Oh, vaya. Es que ya está. Me di cuenta de que estabas aquí. Parece que eres un poco afínada por ser tan franca frente a mí. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¿Y si aquí te ayudo? No, está bien encargo Isao, por favor no te preocupes por lo de ayer Cuentas sobre un malentendido Si tú lo dices Todavía estoy Entendiendo este lugar Bueno, pienso que encontrarás la mayor parte de la gente aquí Mucho más tolerante que en otro lugar Y te sientas algo, por favor No dudes en hacerme preguntas ¿Seguro? ¿Lo recordaré? Ah, Lili Lili hace un pequeño gesto de reconocimiento Lo siento que sí Lo debemos ir Justo ahora Hanako en verdad no se ve del todo cómodo aquí Y Lili todavía parece un poco vergonzado Le pregunto si mis disculpas realmente tuvieron algún impacto Desmolesta si las acompaña a los dos Sé que lo estoy forzando un poco Pero Lili hace una pausa Todavía sonríe ¿Estoy segura de que podría gustarte, Kami? ¿O no, Hanako? El día voltea a ver a Lili y luego a mí Luego se pone tensa con los ojos abiertos Claro Muy bien Entonces Estoy segura de que Lili no haría esto con tanta facilidad Si bien cuando asustada se ve Hanako Pero ya no Lo puedo remediar Declinar después del trato que ha sido cerrado Solo causaría confusión y problemas Así que partimos los tres ¡Ay, güey! Ahora partimos con Hanako y Lili Vete a la verga O sea, prácticamente No le podemos hacer avance rápido Por lo mismo Es algo nuevo Lili camina al lado dos de la pared Dejando que su bastón golpee suavemente contra Esta cada tan Hanako está a su lado Tan cerca que está prácticamente Semiabrazándola Mientras camina A pesar de que eso debe de Dificultar mucho caminar Lili ni se inmune El momento en que doblamos la esquina del pasillo Algo me golpea en el pecho Con la fuerza de un tren a vapor Hanako lanza un pequeño chingido Y mi visión se oscurece brevemente O sea, que ella es igual ¡Hija de perra! ¿Qué ocurre? Ella no es enterrada de lo que pasó por bien razones Pero suena muy preocupada Más de lo que la situación no lo amerita en verdad Alguien Chocó contra mí Solo me queda sin aliento La pequeña chica tosí solamente Mueve sus pies Plásticos o metálicos Mirando hacia ellos Antes de decir una cosa ¿Qué tal Lili? Hanako Supongo que las chicas se reconocen Por favor Estás más cuidadosa Puede que sea lo suficientemente resistente Para soportar este tipo de accidentes No hay gente que no lo es La chica se ruboriza Ah, güey Aquí lo dijeron de una manera más suave Creo que también eso me gusta mucho de Lili Chizun es más ruda Y lo malo que todo lo tiene que transmitir Micha Y Micha no es ruda Lo que lo hace ver raro Es un nub Por eso en esa ruda decíamos que era algo raro Me sentía raro Alguien le gusta mi video de TikTok Ah, chinga, yo no subí videos en tiempo Alguien le dio meterse en mi cuenta Eso da miedo Me veía como una niña pequeña y atrapada Cortándose mal Están tiernos Ya, 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 ya lo sé Yo solo, solo estaba Ah, ¿pero qué tengo que ir? Además se me cortará la cabeza Al prometer que le ayudaré con las impresiones Pero en vez eso fui a correr No, sí Digo que cambié el peor Y entonces Antes Que alguno de nosotros pueda decir algo Micha había salido disparada Dejando el pasillo extremadamente silencioso Ocorre seguido esta clase de cosas Hay una regla sexual Por correr los pasillos Pero eso rara vez se tiene ahí Para decir Y le sacude la cabeza Y ofrece una ligera sonrisa Imagino como que Ay, no Y piche Es que es demasiado elegante No mames Nomás porque Tiene que hacer todo con su bastón Si no Se mostraría más su elegancia No sé Siento que Que nos hubiera saludado con su falda Si no fuera así Es como No sé si han visto Ese tipo de serie Donde O manguas Ustedes quieran O novelas De la época de No recuerdo si Da renacentismo Donde precisamente se ve Esos modales Igual hay algunas que se ubican En el modernismo Pero es diferente Diría de romanticismo Pero el romanticismo Es completamente otra cosa Se tiende a confundir El tiempo que Tal vez no haya Que podamos hacer Para tener Partidos Él parte por el pasillo Y Hanako apura el paso Tras de ella El camino al salón Que las dos usan Para tomar el té Es bastante sencillo De recordar Y está un fresco Que me mete lo de ayer Lily y Hanako Rápidamente Se dedican a La labor De preparar El arbolso Antes de siquiera Voy a abrir Mi pequeña bolsa De comida Lily ya se está Ocupando En bolsas Y bolsas De té Entonces Hanako Prepara Las lucheras De ambas Así que Esto se refería Con lo de venir Aquí Casi todos los días Si Ahora voy a su Luz Aquí No es cómodo A ambas Nos es cómodos Así que Terminamos utilizando Este salón Regularmente Todavía las reacciones De Hanako Hacían Mí Durante los últimos días Puedo entender El por qué Sucede gran ayuda Eso y que Lily Pueda conseguir Un poco de tranquilidad Por ahí su Toma asiento Luego de que Lily Ha servido el té Para nosotros Y se ha sentado Ay wey Ahora está Hanako Con nosotros Y a nuestro lado O sea bien se pudo Haber sentado acá Pero no Se sentó a nuestro lado Ay 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 Cosita linda Es que es diferente Es diferente Con estas otras O sea con Shizune Es como que Ay atrevida Y con Esta Hanako Es como que Ay que cosita más linda Que cosita más linda Mientras más tiempo Que pasa con estas dos chicas Más pienso que ellas Son la antinesis Perfecta Para mi Shizune Incluso sin voz Shizune es directa Y atrevida Y Misha parece Llevarse bien con todos Por otra parte Lily se ve suave Y relajada Tras que Hanako Parece ser La chica más tímida Que he conocido Entonces Como te está llenando el cargo Ya me han conquistado Es un poco nervioso antes Además de perderme De vez en cuando Y haber sido En vestido fuera De mi salón de clases Pues bien Realmente Se me sigue siendo raro Ahorita que lo pienso bien Ponerle mi voz Porque ¿Qué? No se te hagan No se te hagan No se te hagan O sea Realmente Ay cosita Me dan ganas de platicarles Ahí Ellas inmediatos Y con que Hombre, un montón Considido decirle a Hana Ukulele acerca de mi condición Pero más tengo Yo sí pensé que les iba a decir aquí O sea, que a diferencia de la ruta de Jisuna y Misha Aquí agarra más confianza No sé bien por qué Pero por algún motivo Me siento cómodo hablando Incómodo hablando al respecto Nuestras personas relativamente desconocidas Incluso sí han sido bastante amigables Sí, no fue nada Solo estaba un poco sorprendido Jugar por las expresiones de las chicas No creo que se les hace creyendo Pero en lo que asumo que es una forma de respetar mi privacidad No insisten en el tema Supongo que es una de las reglas de la sociedad No preguntes Incluso si la condición de algunas personas Es obvia como con Hana Y ahora sí es esperar Que haya una historia relacionada Todos siguen algo Con lo que se sienten cómodos Al respecto Y creo que todos aquí lo reconocen Entonces ¿Cuánto tiempo hace que estén en la escuela? Nada más parece que conoce el lugar bastante bien Bueno Yo he estado aquí desde el comienzo de la preparatoria Pero es una morida en los petróleos de la preparatoria Carajo También entró en el comienzo de la preparatoria Y se murió en los auditorios en ese momento Si la memoria no me va a ir Así es Desde el comienzo de la preparatoria Así que se conoce desde entonces Es que poder Sí Sí Hanna puede vivir a lo mío Así que es natural Sí Sí Sí, por supuesto Lo que voy a ir al lado de alguien Es probablemente Otra Ay, güey Perdón Lo que he hablado de alguien Es probablemente motivo suficiente Para hacerse Su amigo Pero me pregunto Que la ceguera de Lili También jugó un papel en él No puedo imaginarme a Hanna Haciéndose fácilmente amiga de alguien Que tiene que ignorar Deliberadamente sus cicatrices Con nuestra conversación inmediata Y agotada Comenzamos a comer nuestros almuerzos Pasa mucho tiempo Desde que las campanas Señalan el fin del receso Al final Al igual que yo Las chicas guardan sus almuerzos Tan eficientemente Como cuando los sacaron Supongo que sea el mejor Que de bache Y las conquistamos Hanna cuando me mira Por el momento Pueblo que está considerando Faltar a clases Solo para evitar Caminar al salón córmico Sí No sé qué pasará al respecto Hanna cuando me mira Al punto de romperse Demonios Pobrecita Es que dan ganas O sea Si yo conocía a alguien así Sin haber conocido Primero a Kizunei Ninja O sea Si hubiera sido La primera persona Que conocía La verdad es que Si dan ganas Dan ganas De decir Quiero Dejerla Quiero cuidarla O algo por el estilo Pero ahora Sensaciona a un lado Intentándose lo más natural Que pueda Entonces Deberíamos Presurarnos Al parecer Las clases ya han comenzado Y la siguiente Modo de despedida Mita se inclina Para tomar a su bastón Y Hanuk Y yo salimos Del antes que ella Que muy rápidamente Por los vacíos vacíos Ahora son respectivos Salones Alcanzar las puertas Lili gira hacia mí Y salimos ¿Qué es lo que nos va a compartir Este día de la clase Con nosotros? Un placer Lili Con eso nos separamos Lili entra a su salón Dejándonos A Neku Y a mí Y para que vayamos Y para que vayamos Al nuestro Y uno se ve Como si quisiera Como si quisiera Huir de ese Hago Entonces En verdad Quieres volver a clase Ahora Sí Muy bien Siento como si Debería decir algo más Pero es difícil Pensar en eso Que podría ser Lo suficientemente Apropiado y seguro Lili tenía razón Mientras más tiempo Pasemos aquí Más explicaciones Tendremos que dar Va por la puerta Del salón Y entramos El profesor levanta Su mirada desde mí Y abre la boca Para decir algo Sin embargo En el momento En que Hanuk Entra detrás de mí Y cierra la puerta Y él simplemente Siente con la cabeza Y continúa con su clase La tercera vez Que Ocentismo de Hanako Es prácticamente ignorado Definitivamente Algo pasa aquí Nos dirigimos A nuestros asientos Y noto que Miya Existe un Falta También falta Me pregunto Si Algún tipo de acuerdo Informal Entre el personal O si su beneficio Otorgado Principalmente Estudiantes En esta escuela Siento que A mí ya se me hace normal ¿No? Pero Yo soy de escuela Que Es normal Que Puedas Partar A clases A cualquier momento Entonces No creo que sea rato Y Tando Molestar Lo menos Que puedo Saco Los libros De texto Relevantes En mi mochila Que comienzo A ponerme A nivel Con la clase La clase Transcorre en silencio El maestro Parece ser buena persona A pesar de la rara impresión Que tuve de él Y el material Relativamente interesante Sin embargo La forma en que se enseña Realmente extraña Es como si esperase Que todos Sean Genios Por naturaleza A ver Creo que Se dejaron En el hospital Tenía 24 horas De tiempo libre Que para mí Las horas Considerablemente Más cortas Y más 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 Todo está Examinando Las hojas Con la tarea En la cual Estábamos Trabajando Antes Acá Nosotros Como el Grupo Rojo Nosotros Somos A los Pérez Realmente Se Percata De mi presencia Y Fue El sello No No Yo Cómo Recatar Salto Ante Él Dirigiéndose A mí Pero Supongo Que Si Inicia Es Normal Iniciar Una Conversación Con Ordinario Más Arrebro Nada Pensando En lo que Haría Después De clases El maestro Lentamente Coloca El Considieron Un club Pero No sé Qué tipo De club Interesaría De Observar Una reunión Del club De alguien Más Por Víde Marcar A Desde Supongo Eso Lo que No sé Cómo Continuar Desde Ahí Es La expresión Como De Molestia Cuando Me Mira De tal Forma Que Me Hace Querer No Hablar Dicho Estas Palabras Para Evitar Una Formación Pero No Puedo Así Que Tengo Que Sigu Adelante Solo Lo que No sé Cómo Llegar Con Las Personas Que Decir A Estudiantes Rirno A La Gente Así Que No Es Como Si Estuviera Aislado O Algo Es Solo Que No Sé Qué Pensar De Las Dispaticidades Como Estudiese Y Siendo Descortes Y Les Presto Tensión Dispensión De Errar En Corrales Hago Lo Que Hagan Que De Mar Parado Y Eso Se Empieza ¿Qué Tengo Esa Clase De Cuatro Son Solo Problemas Y Las Haces Un Problemas Puedes Hablar Normalmente Con Alguien Incluso Son Ciegos O Algo Polestero Estando Mirando Detrás De La Supervisión No Hay Un Estudiantes Que No Sea Más Que Un Chico Normal Detrás De Lo Que Que Parezca A Primera Vista Es Lo Poco Yo Si Tien Razón Es Difícil No Pueden No Considerar Por E La Soltera De Y Su Por En Que Comunicarse Con Ellas Hablar A Traves De Lucha O Hanna No Es Como Se Puedes In Ar Su Próstico Pero Hanna Que Es Linda O Sea Es Como Digo Hay Gente Que Tiene Peores Quemaduras O Mejor Dicho Es Que No Se Como Expresar Claro Es Que Siento Que Es Es Algo Delicado Pero Pero Jara Pues Lita O sea No Voy a decir Que le beneficieron Las cicatrices No Pero No sé Ve mal En comparación De otras Personas Que Tren Cicatrices Pero Estoy Interrumpido Por la puerta De salón De clases Abriéndose De golpe Súbitamente Maestro Misha Entra Con Estruendo Llevan La mano Levantada En un saludo Entusiasmado Y su voz No suficientemente Fuerte Y vas Como pa Despertar A los Muertes De sus Cumbas Dedíquese El Escritorio Del Maestro Con Su Paso Saltari Y Sus Manos Falanciándose Con Si se puede El tono De voz Del maestro Que algo Andamal Pero No tiene idea De que Si Vamos a hablar Antes del control De volumen Si Pero ya no Baje en absoluto El tono El maestro Solamente Proto En sus ojos O sea Bien 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 ¿Qué ocurre? Besito ¿Me estamos Ayudando? ¿Me estamos Quedando sin Material Para los Puestos Eficial? Es un Merejillo Y aquí Tengo una hoja De papel Rosado Que está Sosteniendo Entonces Voy a conseguir Mangotiría En el salón De artes ¿Cuál es El problema Con Al Mira La manera Contra chapada Es siempre El problema La última vez Que queríamos Más Sabía Poco Pero Esa la tomamos Toda Y trabajamos Con Eso Ahora No queda Nada Así que Sabe Tende Un poco ¿Qué Lo ¿Qué ¿Qué ? Si la presidenta Pensó Que un maestro Sabía Si Madre Era Con Su Chapada Estaba equivocada Otú Parece Estar Algo Durido Luziendo Sus sueños Con Molestia Y Micha No lo Entiende En Absoluto Vieron A los Dos Comunicándose Terriblemente Como Ver a un Hombre Siendo Torturado Con Un Talador Abriéndole El Cráneo Mientras Al Se alejaban De Chisone Siendo Que Más Que Nada La Culpa La Tu Micha Es El Único Malo Pero Bueno Chisone Es Buena Y Acepta A Micha Como Amiga Pese A Todo Tengo Que No Tengo Que Idea De Si Queda Madera Con Chisone Mucho Menos Donde Está Si Debo Así Si Intenta Buscar Al Señor Con Milla Estoy Seguro De Que Él Sabría Dónde Encontrar Todo Lo Que Ves Siga Arrancarlo De Estos Víos Y Muertos Manos Pero Ese No Es Mi Asunto No Tengo Tiempo Estamos En O ¿Cuál? Se Sustiene Su Cabeza Con Ambas Manos Y No Sé Tan Desesperada Como Es Posible Una Persona Como Ella Si Quiere Notar La Roja Contra Su Cabello La Nota Está Sosteniendo Si Quiere Debe Estar Buscando Estas Cosas Hay ¿Todo Que Haciendo Estamos Quedando Atrasadas Otra Mira Con Seriedad Luego Sonríe Repetidamente Sonreír No Alguien Con Su Rostro Se Ve Intimidante Sería Mejor Si Nunca Lo Hiciese Te Pregunto Si Podrías Conseguir Ayuda Temporal El Pasar Mirarme Úficamente Con Una Dura Expresión Como Estuviese Intentando Decir Te Hacer Amigos Supongo Que Podría Darte Una mano ¿Puedes Gratis Chichan? ¿Es Realmente Mal? Y Haciendo Pausa Me Mira Por Segunda Vez Y Entonces Me Señora Con El Ledo Chillando Y No Se Muy Con Mira No Tengo Pienso ¿Qué Está Haciendo Chichan Aquí Nosotros Acabaron Debir Estar Dibitándote Nada Más Te Haciendo No 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 Es que Es que Se Hago ¿Verdad? No 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 Y como que te odio, necesito que tengo que ayudar a Mitchell, para quitársela de encima al maestro. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué analista? Puedes traer y encontrar la madera por algún lugar, si no hay nada que saludarte. Entrega la nota que sosteniendo la tomo un poco, dije que te ayudaría, pero esto no tiene implicación alguna respecto a si me uniré o no al consejo. Esta es una gran situación, ¿sabes de decir rápido?, estamos en una racha de construcción de puestos, debemos acordarnos, probarnos, probarnos. Sale saltando del salón de clases, de canal maestra y mirándome de uno al otro, con algo que se siente como un acuerdo silencioso. Bueno, no lo tienen de caer, ya tienes algo que hacer. Por favor, no suena tan engreído, ¿se mamó?, ¿se mamó al profe? Pero pues tienes razón, nos tiene que quitar de encima, para tener su tiempo. Siento que es lo duro de este otro tipo de escuelas, tener al alumno detrás de ti, detrás de ti, mirando la lista con una variedad de artículos que van desde pinturas a madera contrachapada, o escrito en letras pequeñas, impecables, que sin duda pertenece a Shizune. ¿Qué? ¿Se hace un suspiro? ¿Oí entonces? ¿Aquitándome realmente la lista? ¿Salgo del pasillo? ¿Sí? ¿Cómo que yo tengo tarea, eh? ¿Jaja? Ok, ya, por aquí, aquí, vemos qué pasa. ¿Qué? 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 ¿Tal vez? ¿Tal vez? Sí, sí. ¿Lo que digas? Tal vez... No, quiero decir... Me da una mirada algo fea cuando digo eso. Recibiendo a desear no haber dicho nada de lo que dije. Quiero decir, no lo sé, estoy tratando de acopumarme la escuela... aunque prometo que intentarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás enfermo? No estás siendo muy convincente ¿Qué sabe? Consejo número uno Los profesionales médicos No sé ti, necesito un consejo a la ligera ¿Qué le pasa? Como si un día o dos fueran a hacer tanta diferencia No hace nada en el hospital tampoco Sí, está bien, lo siento Estudia por un momento, luego se encoge de hombros y se sufre una vez más Muy bien, así es mejor Se me hace la pista mañana por la mañana y conocerás a mis viejas Vamos a ayudarle Sí No es un poco estúpido, ¿verdad? No supongo que de esta forma pueda al menos decirle a mi tal enfermero y si algo es para mi salud Es como si haya un gran corredor para empezar Y lo va a ver Y sí lo va a ver O sea Nos cayó Me sorprende Me sorprende descubrir que no soy el único en la pista A lo mejor cabe un poco la plática con ella Francamente no recuerdo si de alguna forma en particular para correr Pero no puedo evitar sentir lo que estoy sintiendo mal de algún modo Me siento raro En comparación con él Quiero parecer que parece nunca perder su paso Creo que no quiero hacer esto más También no me siento con ánimo de dar Unas pocas vueltas hoy Y rápidamente paso al trote Del trote a la caminata No me sigue corriendo No parece darse cuenta de que me detuve hasta que me pasa por segunda vez Oh Eso cambia Los ánimos Puede sentirme más cansado que antes No creo que Haber logrado nada de este día Estoy fuera de forma Me siento vergonzoso Ay Todo esto puede haber sido una pérdida de tiempo Me encontraré Alguna otra forma Me dirijo de vuelta a los dormitorios para hacerme Y ponerme mi uniforme Tratando de resistir el deseo de tomar realmente Un largo y caliente baño No Estoy cansado Por toda esta carrera Así que solo quiero relajarme Pero no quiero romper mi lente a favor y crear rutina De llegar a la escuela antes de las prisas martinas Se va a acordar esa parte Esa parte más incomoda de todas O eso va a cambiar Pero hasta el final de la conversión No entiendo por qué Shizune está enojada conmigo Oigan vamos No sean tan duras con Lili y conmigo Es como si pudiese haber hecho mucho o incluso si quisiera Bueno Eso es cierto Oigan vamos a esperar Hay un estudiante de intercambios Acredito que aquí si damos la ayuda a Lili Porque no sabemos como están trabajando ellas Se mete Que Lili este de mi lado se siente extrañamente cómodo Así que decido apoyarla también Si está siendo irracional por nosotros dos ¡Excusas! ¡Excusas! Una señorita representante del mundo Ha tenido tiempos escuros para presentar su informe Y te ofrecemos repetidamente la posición para ayudar Con el trabajo del consejo en ti Pero te rehusaste a comprometer Hacer del festival un éxito Sí, pero como dije antes No estoy seguro de sí No tengo tiempo para esto No importa como la Significa meterse en una confrontación con Shizune Y es lo que ella quiere O sea Olvida El festival Es parte Lili dice La clase ya empezaron Pasaron pronto Así que Vamos a seguir hablando después Le diré a Hanako Que la estabas buscando Positiva Y suena a congelarse Quizá esta sea la primera vez Que ha sido ignorada de una manera tal Gracias Isabel Entonces Lili me da la sonrisa más dulce que dicen toda la semana Y da media vuelta para salir Tan pronto como Lili sale por la puerta Repetidamente me siento indeciso A darme vuelta para enterar a Shizune Positiva Sus ojos quemándome la espalda Y no puedo juntar el coraje para mirarle Debe estar furiosa Sigo esperando a que Bicha diga algo para aliviar la tensión Pero realmente es pedir demasiado en este momento Al final Pulo me siento Y escucho el sonido de los pasos de Shizune mientras Macha fuera del agua No vuelve hasta poco y no te sientes en la clase No mames irá de que nos echa furia Qué guapo Jajaja Miren hay diferenciantes Hanako no aparece en absoluto durante las clases hermillenas Fijando su cinturón Estaba vacío y solitario Tengo que decirle a alguien que está buscando A quien la llevo a ver Entre los 3 minutos de esta mañana la clase no se siente burlita Dándole puertas a mi Guadelo precisamente Seguro un poco de atrás en los estudios Por eliminar Usted debe haber intentado mantener a la par Honestos en la hospital Pero estoy muy entusiasmado al respecto Estoy muy entusiasmado la verdad El león al frente del salón Suena insuportablemente fuerte El profesor no ha dicho nada en las 7 minutos Quitando el mes de ello por furia el pizarrón Con filas y filas ecuaciones Sacaba directamente del libro El cuente horrífico de la tiza Con que el pizarro no es insuportable Perfectamente con el sonido de biológico Comiso copiar las ecuaciones Solo para pasar el tiempo Aunque están justo ahí en el libro de texto Ok Es que esto y el mismo se parte algo parecido Pero no es lo mismo Con la campana nacional no apresuro porque no tengo nada que hacer Así que me quedo un rato Repasando lo que vimos en clase hoy Refinieron la primera de todos modos Para no tener que lidiar con la multitud de los vecinos Esto que Chichur y Micho también se han quedado atrás Hablando con alguien de la otra clase Las acciones haciendo señas tan rápido que sus manos se movidos Ay wey Te recuerdo las espadas atravesando el aire Esa haya era contenida y ve Micho está intentando desesperadamente batería a esto Pero es que es claro que apenas puede siquiera contenerla Entenderla Agachó la cabeza Lo que se quise discutiendo parece algo serio Dicen las señas Al punto tal que su cuerpo se llueve Y Micho lucha para descubrir su equivalente vocal A veces estropiza por las situaciones como si estuviese lidiando contra la lengua Y además de eso, tienen que traducir señas como el tiempo Y lo que esta chica le está diciendo Parece un trabajo duro Micho se ve cansada casi como si estuviera a punto de desvanecerse Afortunadamente para ella, su asunto termina pronto y las chicas volverán a sus asintos una vez más Ay, que está cansada Se apoya su cabeza sobre su mano Si te restamos Se ve la oportunidad para reconciliarme un poco con chico Intentando no ser arrastrado hasta el consejo siguiente una vez más Aunque supongo que esa puerta ya sea cerrada para mí Las próximas pases de festival deben ser bastante pesadas para ustedes Efectivamente la gente de la escuela 3 Parece tomarse el festival muy en serio Cada vez que veo gente vagando antes y después de clase están siempre hablando acerca de sus planes para esto Es bastante duro ver que todos están entusiasmados respecto Por lo que ellos serían los únicos que no tienen algo que hacer Y suele ser burla desde el principio Como acaba de decir entre ignorarme y mirarme contra el precio Pero al final empieza a hacer señas y decirse Y que se anima mirando sus manos con sus ojos realmente por ademán Y a sus señas con sus fuertes obstáculos animáticos Y que traduce sus señas en diálogo para mí Pero no sé también que crecipa este curso Sobre hablar directamente Admitiendo sus pensamientos a través de ella Debería haberlo practicado vivos los eventos Oye, oye, oye Somos en los estudios y a ti, ¿sabéis? Así que somos en las encampadas Otro importante enfoque es aparte Para asegurar el éxito del festival Bueno, no es el consistente Hoy nos acompañamos en 23 generaciones pasadas en los estudios y a ti El festival fallazo ¿Cuál solo debía haber comillas? Creo que era... Ay, güey Se me decía un poco Se me... ¿Podría ser el festival? No sé exactamente perfecto El apasionado discurso al sol y la condición de mi chastrón en verdad Están claramente concordantes con ellas Oh, hola Mira por sobre mi hombro Mira a Hanako mirando tímidamente dentro del salón Con la mayor parte de su cuerpo escondido dentro de la puerta Oye, ¿cuál era el güey que traes? Hanako se lo borrisa Con fuerza, ante tal directa ofensiva de bicho Aunque solo haya sido una bronca Y se le examina con su mirada Haciendo a Hanako mirar hacia abajo Y comenzar a echarse ese plazo Solo sus dedos se pueden ver así No nerviosamente el borde de la puerta Tal vez está mostrando su discurso por Hanako Por asociación de su discurso por Lily Así lo parece El ganador probablemente lo sabe también ¿Por qué correr? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Para mí? ¿Tú me he desastrado? Y que ya... Vino por la mañana Hanako sigue mirando maniquito el chisón Y a su vez Él hace su mirada Manalítica Y está así intentando hacer Por supuesto que Shisune no va a apartar su mirada Y ella es simplemente intimidante De por sí así que solo puedo imaginarme lo aterrada que debe estar Hanako Sin embargo, eso es un poco gracioso Por ver la reacción de Hanako ante la actitud normal de Shisune Parece que esto es lo que ocurre cuando se juntan dos polos completamente opuestos ¿Qué? 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 ¿Se le queda el amor de cerebro? ¿Está en su salón de clases trabajando en su proyecto de festival? ¿Pero quién sabe? ¿Dónde se lo hagas aquí? ¿No está aquí? ¿Qué? ¿Estás encontrando? Estoy buscando en la mañana pero supongo que no se encontraron Y esperaba un poco sin responder la sencilla pregunta Siendo en existo como si estuviera segura de sí ¿Es apropiado preguntarle una vez más? ¿Sí? ¿Puedo ir contigo? ¿Sí te parece? Hanako asiente Aún en guardia y sus hombros rígidos como madera Tengo la sensación de que podría ser más cómoda por su cuenta después de todo Pero es muy tarde para echarme atrás ¡Ay, güey! Esta frase se está haciendo ahorita muy famosa, eh Es muy tarde para echarme atrás Vaya, vaya Tiene esta expresión de gran preocupación que me parece casi constantemente Una que me hace estar en guardia Me pregunto por qué Creo entender algo Siempre está cautelosa O tal vez algo como el porqué Podría ver una persona como ella Pero todavía Sigo sin entender Si es de cómo actuar entre una persona así Pronto será la hora de la cena No le vamos a comer con ella Hanako asiente levemente Así que ya debe haber estado tratando de entrar a la cafetita Bueno, hay una multitud de gente para la cena Tanto como la Que llena la cafetería durante el almuerzo No es tan malo ya que la hora De la cena es más larga que la del almuerzo Pero puedo entender por qué Hanako podría desanimarse De entrada Pongo mi mochila y partimos Hanako brinca un poco para alcanzar mi velocidad inicial Así que disminuye para conseguir su paso Lleva mucho tiempo para que los dos estemos caminando A un paso cómodo por el paseo Así siento como si fuésemos juntos a dar un paseo Algo que puedo decir que Haya hecho antes con una chica No puedo decir que haya hecho antes ¡Oh! Ojo, ojito, ojito Sin embargo Hanako no parece estar pensando en eso A pesar de que estamos caminando al mismo ritmo Se mantiene siempre a más de un brazo de distancia Creo que todavía le incomodo estar cerca de mi Dado que él es demasiado tímida No parece haber mucho que pueda hacer al respecto Al menos por ahora Pero cuando lleguemos a la cafetería no hay mucha gente Pero Lleva no se ve por ningún lado Acá se gana consigo de Aún más abajo del usual ¿Qué has buscado en algún otro lugar? Solo música de la biblioteca Ya está bien Así que pasan bien Por las clases en las que falta en la biblioteca Ah, así que no fue exactamente una búsqueda muy exhaustiva entonces Bueno, si tuvieses que adivinar estaría en el salón Como digo, si suena el recién Cierto Con el sentimiento de cabeza pequeño Hanako coincide con mi nacionamiento Dios Se siento tan tímida Es como si necesitase Guantes Acolchados de seda Con doble capa Pa' siquiera comenzar a interactuar con él Algo de charla Podría ayudar Estando un poco más acostumbrado a mí Y no es difícil dar Cuenta de que el silencio entre nosotros Estaba rodando las mentes en ambos Así que tú y Lily suelen estar juntas después de clases, ¿verdad? Sí No soy todo seguro De lo que esperaba de respuesta O por qué hice esa pregunta Eso era bastante obvio después, ¿no? Aparece como si fuera el tipo de cultivo social Así que eso es mucho que Lily podría ser su única amiga Debe ser enamorada si estará en grupos diferentes, supongo Hanako siempre con fuerza Jeh, algo como... No sé, no sé, no lo puedo hacer aquí con mucha fuerza Pa, 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 pa Comparado con la cuidadas aplanación que Lily envía en tus acciones Y palabras Hanako se apresuran En hacer respuestas lo más rápidas y cortas posible Pero... Lily... ¿Pasa fuerza? No sé cuando está ocupada Ella da una pequeña sonrisa mientras lo dice Evidentemente aprecia el hecho de que Lily se preocupe con ayudar A ver... Es un vierno Decide decirme Ambos felices que la discusión ha llegado a su vez Para ascender por la escalera de vuelta al vestíbulo Nos encontramos con un grupo de estudiantes Bajando Con un cartón movido sin un árida Alimentada por otra Fácil mantener sus propios asuntos Pero antes de que pueda rotarlo Hanako se ha movido detrás de mí ¿Estás bien? Su salud sin retracta Los estudiantes no pasen siquiera mirar nuevas�es Hanako vuelve a tomar su posición a mi lado Al entrar al edificio En el momento indulto por su ansiedad ha sido rebatado Y pasan a subir al tercer piso Ella no parece relajarse No es como si jamás hubiese conocido al intímido O incluso chicas tímidas Pero hanako Es bastante alejada de lo que llamaría normal consumida a otras personas Si no fuese por Lily actuando como media hora Dudo que Hanako fuese Siquiera capaz de poder caminar al lado mío Como ahora Parece desactivarse por completo en presencia de otro El resto de la caminata hasta el salón de Lily Continúa con un forzado silencio Mientras me lamento de su incapacidad de socializar en absoluto Luego de subir las escaleras El ruido proveniente del salón de Lily es audible Desde el pasillo No esperaba por nada un bullicio tal Bueno Ay wey Bueno, creo que la encontramos No fue muy difícil Me pregunto que habrá venido Hanako aquí primero Luego habrá ido a 100.000 como apoyo Bueno, si eso es verdad Entonces significa que al menos Está comenzando a confiar un poco más en mí Eso puede ser algo Bueno, eventualmente ambos llegamos hasta la puerta del 3-2 Con Hanako colándose detrás de mí No muy sutilmente Ahora no fue No sé qué significa esto Tomando en cuenta que todos en este salón son ciegos No sé por qué está esto No sé por qué está esto No me acuerdo Ya, ya, ya El interior es una culmina de actividad Aparentemente Con cada estudiante del salón Hablando a la vez Mientras trabajan apresuradamente De tareas separadas Buscar por las plantas secunduras y letreros Debe ser por el próximo escolar Escolar Por el próximo escolar Escolar oito Por el próximo festival escolar Creo que mi prioridad debería ser encontrarle Allí Contra el buñicio Suferentemente sencillo Gracias a su pareencia Con un par de estudiantes En mi alrededor Mientras está de pie Al frente de la clase Ella parece estar a cargo De los preparativos O al menos Ocupado organizándolos Cuidarosamente negociando Un cambio en la través de los Varios típtes Encorvados sobre El suelo Por falta de espacio En sus bancos Levanta una mano Por por hábitos Cuando finalmente Llegamos a Lili Por ahí Lili levanta la cabeza La siguiente Interrumpe la conversación Con una chica Probablemente más baja Que vez es un poñe de clases Intentando escuchar A su información Perdón ¿Qué? Sí, pues hoy Quizá Vengo con Hanna Ya senté su estadismo Considerando el número De gente alrededor No es muy difícil Incluir por qué Lili se toma una pausa Momentariamente Para analizar la situación Antes de girarse Al otro estudiante Una vez más Por un momento Solo pediré consejos Daré un gesto Con que Kenji Va aquí Hijo de perra Me lo imaginaba Es que mi Kenji Es la mamada Es la mamada Un rápido momento De cabeza La chica se va Y sus dedos Deslizándose Cuidadosamente Lo largo de la pared Para orientarse Espera Kenji Ese maldito Rápidamente me dijeron Que la no me ha gustado Para ver Las Hanna De efectivamente Tiene una esquina Del salón Que aquí está Incorvado Sobre una tela Y traspita Se mantiene Hasta los centímetros De la brocha Recordándome lo cerca Que tenía que estar Para poder ver Mi rosa Cuando lo conocía De la brocha Nuestro grupo No tiene para estudiantes Con siquiera Vista para Seattle Así que Son muy Es cierto El grupo Es todo Es especialmente Para estudiantes Con mala vista Prepararse Para el festival Debe ser Bastante Hordo para ellos, necesitas una mano, de por ahí darse o le citas y tal vez ganan conmigo, la oportunidad de ocuparse o meter algo, que la haría bien, pero dudo que tenga valentía para preguntar directamente, ella siente en la afirmación rápidamente, así que confiesa que se corre, le da un notable suspiro, le alegra, está bien, de hecho se podría estar terminando antes de que todos salieran su vida, podría ayudarle a una persona que salga del día, es una tarea para él, pero, ¿eh? Kenji se ocurre, fue sorprendida que lo conozca, no puedo culparla realmente, asumo que se ocurre, nuestras habitaciones están lado a lado, difícil no verlos en verdad, es bueno a ver qué estás haciendo, amigo, amigo, tus palabras adecuadas por su arsenal, wey, al final de la historia lo extrañaste, es cabrón, es como que, ah, mi gran amigo, aguarden, aguarden que esto se ve claro, se ve raro, el cuadro de dialogos, y, listo, listo, el silicio de Hanako durante la conversación me recuerda el motivo por el cual posee, para ayudar en primer lugar, vamos a ayudar, ¿usted sabe que hacer verdad? Así es, solo preguntas y ideas, a ver, por ende, en asentimiento, Hanako y yo comenzamos a caminar a través del salón de clases, Kenji está sentado en conclillas, su mirada a fijar el lienzo blanco enfrente de él, por aquí, mi respuesta, Kenji continúa arrastrando su brocha, y empapada de pintura, sobre el gran Kanji a medio pintar que está dibujando con el lienzo con lápiz, Kenji. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres? Esa forma en la que traen sus compañeros de clase, no les extraña a que están trabajando solo. Soy yo, Hisaude. Sí, sí, es Henry, ¿pero qué estás haciendo aquí? Sí, sí, sí. Lo que estoy diseñado se me molesta.... El sentido que se enfoca realmente en su trabajo y odia ser molestado por cualquier cosa que termines. Again, nos hemos terminado en unidos los pasos de Hanako al terminar desde atrás. Emil, recuerda que ya está aquí. ¿S runtime? Ayúdate con el letrero Hanako y yo, quiero decir. Hola, ¿supongo que está bien? Y bien, Ana, cuenta la ecuación de su actitud cambió completamente. Repetir hospitalidad y inquieta es un poco inquietante. Ah, cierto. Pero es pensándolo bien, este puede haber sido una gran idea, después de todo. Ana, Julio, sin más opción, nos instalamos al lado del puesto de Keny en el letrero. Notando las varias pequeñas plantas de pintura en el suelo azulero. Puestos de videos del grupo 3-2. Ustedes vendrán videos en el festival de este grupo 3-2. ¡Sí! ¿Puedes acudir algo así? Algo así. Su naturaleza masiva desencadena una cantidad de sospechas de mi parte. Sin embargo, concentrándome en la tarea, vine primero. ¿Cómo quieres dividir esto? ¿Nosotros hacemos los bordes mientras tú haces el texto o quieres cambiar los bordes? ¿El texto es mío? ¡Sí, salgan los bordes! Tienes sentimientos impurentemente fuertes al respecto. Al extenderme para tomar un pincel, otro que caraco ya está debatiendo en qué colores usan. Para cuando he puesto el pincel sobre la tela y haya comenzado con un delicado diseño. Parece que mi idea de hacer que dejara de pensar sobre todo su mundo a su alrededor funciona. Con un trazo azul oscuro, los tres nos ponemos inexistente a trabajar. Bueno, antes de que Kenji, sin embargo, se aproveche de que Hanaku está trabajando para inclinarse hacia mí. ¡Susurrarme conspiratoriamente! Bueno, hombre. ¿Estás aquí? ¿Qué es aquí, eh? Claro, pues solo quería ayudar en algún pancón. ¡Rale! ¿Me gustó? Aparentemente tiñer, promis, intenciones. ¡Ya entiendo! ¡Parece que te buscan mal! ¡Se están enfrentando! ¿Es cierto? ¡Estás en el fondo, incumierta! Ok, me está cayendo mejor en esa ruta. Aunque me salté su diálogo anterior. Debería adivinar. Dejar que la verdad se escape podría ser probablemente mejor motivo que mentir o molestarlo de todo. ¿Por qué estás aquí? ¿Voy a mentir? ¿A pista? Pero no hay mejor forma de conseguir información que entrar por tu cuenta. ¿No tenemos que estar oídos, hombre? ¡Es una escuela de bura, apuntos duro! Sí, demasiado duro. Se le escapa el verdadero sentido de que dije mientras inclinas hacia atrás, hasta que escucho con que simpatizo con tus causas. Mejor me pongo a trabajar. Terminé. Parece que yo también. Buen trabajo. Los dos conectamos la línea de nuestros diseños. El mío siendo la copia más cercana que puede hacer del suyo. Con un grullido me levanto del suelo y miro a mi alrededor. Además de Hannah y yo, solo queda Kenji terminando su cartel. Además de Lily. Y un par de estudiantes hablando entre ellos en el salón. Mirando mi reloj, no es sorpresa. Se está haciendo bastante tarde. ¿Necesitan una mano? Ofrezco una mano a Hannah. Que usa para levantarse. Para hacer esto no puedo evitar mirar con sus muñecas. Si las criatrices se extienden. Incluso hasta ahí. El cual, todo su cuerpo se fue quemado. Sin embargo, se metió un poco de rumbo de mi traspecto cuando ella rápidamente cubre la muñeca con su otra mano. Se ve bien, no es así. Para acusar a sorprendida por un momento. Antes de darse cuenta de que estoy hablando del letrero. Sí. Sí, así es, Ken. Esto les demuestra que siento un ligero sentimiento de orgullo en el resultado. Tal como yo lo siento. Con el suelo naturalmente más despegado. Ya que las decoraciones están ahora sobre blancos estantes. Mucho más sencillo llegará a Lily al cruzar el salón. Hemos terminado el letrero. Supongo que esto es todo lo que se necesita hacer. Lily asiente como de agraviacimiento. Gracias, quizá. Marco. Hay un gran amor en que sea tu agraviacimiento. Está bien. Mejor que quedarme estudiando en mi habitación en cualquier caso. A mí me mejor molesta. Lily asiente antes de recordar repetidamente a una última persona. Oh. Sí, sí. O sea, cuando abro la boca, Kenji dará respuesta del otro lado del salón. Sí, ¿y acabo de terminar? Fue básicamente Kenji desliza su cartel en una dirección vacía del estante para que se seque. Antes de que pasaran rápidamente, él hacía la salida. Nos vemos, hombre. Hasta luego. Los dos estudiantes de estante se despiden de línea de 6, dejándonos órganos a nosotros. ¿Cómo? Bueno, parece que se fueron todos. Espero que no tengamos que hacer algo así de nuevo. Trabajar más allá de las horas de clase. Así es. Así es. Nos esperan ese nuevo fue este año. Pero no vicioso. Demasiado vicioso. Sí, pero... Nos puso esperándolo. Tiene razón. Sé que han puesto mucho trabajo en ello. Ay, 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 ay. Estoy segura. Ararara. Ay, güey. Otra vez. Maradona. Estoy segura. Dejemos que nosotros serían felices, mire eso. Al menos. Ahora no hay mucho trabajo que hacer en el festival. No hay mucho trabajo que hacer en el festival. Está siendo más adultal. Tenemos hijos. Ay, es un marido. Buena idea. Volverás a los alumnos. ¿Eso también? Quizás. Sí, creo que las acompañaré. El luminosidad nocturna hace que los jardines se vean bastante diferentes. Comparado con la apariencia verde usual, las cosas se ven mucho más tranquilas. Considerando que es tan tarde, la falta de estudiantes alrededor puede que también lo colaboren. Se les puede ver a unos dos corriendo deprisa. Así hay desde los auditorios, tratando de aprovechar al máximo el tiempo restante antes el toque de queda. Pero no más. Todo lo que se puede escuchar son los pasos. Además el bastón de Lily, regularmente golpeteando lentilmente el suelo frente a ella. Es agradable poder pensar, finalmente relajarme un poco luego de estar tan locamente presurada en su cuerpo. Ni siquiera notar. Me gustaría que un pequeño hosteso. El sangre. Sí, creo que me estoy habituando al correr de las cosas. Aunque la... Está... Oh... Oh, Chisuna. Es como un público desprevenido. Bueno, apretó los dientes un poco antes de la caída medición de su bastante público altercado. Yo de son, quiero aclarar qué diablos había detrás de esto. Ah, esperadís. Ahorita... ¿Qué sé yo puedo dar en público? Chisuna y yo... ¿Qué tal? Tengo sobre la historia. Su voz muestra un leve... dejo de irritación para recordar y su limite sin deseo de discutir mucho miro a Hanako para ver que pudiera respecto a sus impresiones como era de esperar evasiva y difícil de leer de todos modos creo que ya pide perdón al respecto incluso si mi curiosidad se mantiene sin respuesta de cualquier manera estaré contenta una vez que el festival termina y cambió el tema es bienvenido despejando el denso aire con rapidez no imaginármelo, los festivales de mi antigua escuela fueron mucho más sencillos que este ya me acuerdo en la comunidad escolar así que a la persona le gusta hacer festivales y dejar con demás educación especial y ahora si los estudiantes con los que hace todo el trabajo que mundo tan injusto Hanako y Lili se ríen en concordancia saboreando el hecho de que nadie debe sonarse alrededor para escuchar o refuncuñar supongo supongo que venir a una estricta escuela solo para chicas me ayudó un poco con Llamato en comparación Llamato mucho más rara seguir en la paz para explicar su bien educado modo de hablar y comportamiento de cualquier manera ligar a los dormitorios eventualmente y en el momento irnos a nuestras tres habitaciones nos vemos Lili Llamato las dos asienten cordialmente antes de ir a los dormitorios de las chicas justo al lado de nosotros como era de esperarse en una posición tal hay un miembro del personal patrullero actualmente afuera para prevenir cualquier travesti reconozco una vez más no lo dejo pasar estiro rápidamente mis brazos y me saco mi cuello estamos bastante doloridos tras haber trabajado en el suelo por un largo tiempo antes de cambiar mi habitación quiero guardar esto como se llama esa parte cargar colorear números vamos a ir al menú principal quiero ver en que parte estamos exactamente extras biblioteca colorear números uy aquí apenas nos hemos avanzado apenas hasta aquí a partir de ahora van a ser muchas cosas nuevas entonces a lo mejor hoy muy apenas nos acerquemos a una ruta son las 11.20 voy a esperar al menos llegar al punto donde se abre la primer ruta y eso nos vamos a dar cuenta ya como al final que siento que aquí a pesar de que aparezcan en varios mi fe ya son pocos mucho menos de lo que aparece siento que muchos de estos puntos son pero de la ruta que hicimos para poder ir con Shizune este este es la base el único que se va a repetir aunque siente bien en verdad tener algo de dirección tras tanto tiempo en el hospital los hechos diarios estudiar las tareas los profesores casi son ya una bendición supongo que las cosas así mi tiempo y mi mamá podría terminar bien me siento cansado así que pongo el alma de mi reloj para levantarme lo más tarde posible y aún llegar a la primera clase vamos el enfermero casi dándome el ata en mi cabeza por trotes matutinos tomo la resolución de compensar al respecto voy a cominar mañana después de la escuela apuesto a que a mí no le importará de cualquier manera avance rápido después de tomar una ducha cálida cerrarse mi habitación lo primero que veo es la familia hilera de frascos con medicamentos alineados en mi guarda roja bajo primera conversación con Kenji ¡hijo! ¡como sea! entrevelozmente a su guarida permitiéndome ir al fin a la sala de clase para variar no me encuentro entre los primeros en venir a las clases de la mañana en cambio casi todos parecen estar aquí desconozco que la mayoría de mi grupo por sus caras creo que su nombre todavía se me escapa la clase prosigue con su altura creo que empiezo a entrar en el ritmo de la escuela incluso me he dejado de preocupar por tomar notas y ser por más atento los primeros días está bastante tenso en clase Toto termina temprano su lección sobre la electricidad pero continúa sin pausas sobre el festival y ven vamos a saber el festival después de mañana espero que los proyectos que todo el mundo sean exitosos ustedes pasen un buen rato pero también vengan el domingo por favor tengan el significado de que este festival es algo en medio todo está lleno dice yo también gracias y picado claro prefiero lo que resta de la oración es ahogado por las campanas anunciando el almuerzo el mundo comienza a apagar sus cosas el mundo reflexiona por un momento pero como nadie me parece prestarle atención sea por vencido y si no el corredor está lleno o tan lleno como los corredores de esta escuela pueden estar medio de los estudiantes parece dirigentes a la cafetería chao te haré una sola vez una única vez una super ex especial oferta para el mundo todos nuestros caseros en el primer día hay que disfrutar los superados con dos serpientes en el sur su mente excesivamente coquetas por el alrededor una seña notable ya que está lleno de gente ah cabrón según yo no elegí tu ruta de mí ay dios que hago aquí que hago aquí señor José Enrique y me hace una muy confiada pose como si un intento de vencer su propia ridiculeza en plan es un molesto pecho y por lo menos lo ve la señal de victoria con sus manos suena delicioso ¿a qué se debe este honor de ser invitado? estaba estoy parado y un perdido triste y pensé que yo diría tener un poco de compañero es posible la razón más deprimiente e imaginable siento que es raro es raro hacer cualquier ruta ahora porque la voz de Misha para mí es demasiado demasiado extrovertida al punto que también era rápida y prediente era como que un chingo de texto como Kenji pero en mujer insito que a Kenji le gustamos y a Misha le gusta a Shizune así de plano así que ¿qué te parece? probablemente estás muy solo y comiencias a un de cafetería y como completa soledad de otra manera ¿qué es lo que te estoy moviendo? seguro comiencias al almuerzo con placer vamos a las E-T ¿las E-T? ¿qué las E-T? ¿por qué ya se te lo usamos? y se lo voy allá arriba entonces es posible que ella ya pule por ahí y yo sé que luego simplemente pasará hambre ¿por qué nunca llevo un almuerzo para ella? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué es lo que me convivo? y responder a mi pregunta o esperar por una respuesta ella toma del brazo y me arrastra a través de la gente y te llevará una conversación en el camino ¿por qué tienes un almuerzo de este? E-T? E-T simplemente sonríe en realidad ¿es el almuerzo de ella? que tiene una carrera durante el almuerzo y olvide comerme pero está claro que se ha estado usando recientemente la escalera de la ciudad está un poco descuidada ¿pintura o correr? ¡ay wey! buena pregunta mago yo la verdad me gusta más la pintura pero si hablamos de las chicas correr ¿esto responde a tu pregunta? ¿eso responde a tu pregunta? jajaja la escalera en la parte más alta de las escaleras se encuentra una puerta con todo y candado perdido perfecto perfecto me pregunto ¿quién será ese intrépido y vivido que quitó el candado? Emi abre la puerta y entrando radiante a la luz del sol de pronto parece un extraño alto oscuro de la nada de pie imponente frente a nosotros Emi se estremece y casi cae por las escaleras si es Roslyn me asustaste espera ¿no es ella? hola a notar que Ryl me hablaba a mí y me ve con curiosidad ¿ustedes no se conocen? ¿es su favorita? tiene sentido hermano tiene sentido es hermosa atractiva y tiene su personalidad por ahorita a mí me gustó más Shizune hasta que conozca a las demás en sus rutas voy a decidir si Shizune se queda como mi favorita o no pero ahorita quiero hacer la ruta de Hanako por eso se me hace raro que termine aquí creo que es normal terminar en otras posibles rutas porque intenté completamente evadir a Emi entonces como que ¿qué hago aquí? eso se conoce veo a Emi con confusión ¿acaso ella es esa amiga tuya? que voltea hacia la nube explotando por la escuela no sabía que conoce esta persona Emi él como silencio dura tan solo unos segundos hasta que Emi deja salir una pequeña risilla jiji haciendo a un lado la coincidencia ay we ay we perdón se me atoró la garganta jaja un tono de voz un tanto entre femenino y masculino a esta Rin me cae bien pero Rin no es mi gusto ser sincero no es mi gusto tiene esa personalidad tranquila y calmada es difícil leerle la mente es difícil leerle la puta mente y escaminan al otro lado de la azotea mientras yo me quedo en la torre del reloj por un tiempo tomando la atmósfera no hay nadie más que nosotros aquí creo que la azotea no es un lugar muy popular como lo es en las otras escuelas unas cuantas bancas metas desgastadas se encuentran desperdigadas por las orillas que se hacen un intento de hacer que ver este lugar menos de su lado los parrillos cubren la azotea razonan bajo nuestros pies las tomas a través de la acera y mancharon vistas a los terrenos de la escuela más allá los estudiantes pasean en parejas y grupos por el patio en la cafetería algunos camiones de entrega pasan a la escuela hacia las tiendas cercanas en alguna parte un perro guardián ladra a un transeudo de algún modo mira al centro del pueblo y sintiendo la ciudad pequeña resuena con fuerza es impalpable la vida apresurada de los grandes metrópolis parece ser lejana y externa nadie tiene que correr para alcanzar el autobús como si su vida dependiera de ello y tener sus sentidos sobrecargados con las luces de león y aboteñamiento de tráfico me siento sorprendentemente optimista con esa vida nueva viendo el pueblo donde posiblemente llegaría a vivir incluso si tan solo sea por un corto periodo de un año la descolguita de mi enfermedad y tener que mudarme lejos de casa todo vino tan pronto que no había venido tiempo de pensar en cómo me siento al respecto cuando salga de la sombra en la torre del reloj siento el calor tocando mi espalda el sol brilla desde un cielo celeste perfectamente espejado una brisa fresca barriendo la soltea me hace temblar pero es solo por un instante le evito llevar consigo el aroma de árboles y flores no el smog y humo de auto como no se le hace hace unas cuantas semanas ahí en Tokio si es Tokio ¿verdad? si creo que si Jaime se siente en una banca con reinas rastras y saca dos cajas pequeñas de almuerzo y una grande de su bolsa ¿cómo se siente? ¿qué estás esperando? y amiguita que me le suena aquí se le a que me le suena haciendo espacio en la llave por sí pequeña banca me siento en la orilla de la banca para tomar el mínimo espacio posible está bastante estrecho pero de alguna manera los tres caemos en ella impresionó entrevista que me hizo primero una risa y coloca uno de sus almuerzos frente a reina y me entrega otra vez aquí tienes el almuerzo como lo prometí he hecho en casa incluso estoy impresionado vaya esto es realmente bueno gracias lo hago yo misma cuando pueda qué linda qué linda la verdad qué linda qué cute apreciemos un rato a esta green hasta de medio aunque no la escojamos ahorita me estaba cayendo bien me está gustando de mí pero ya escogemos una ruta digamos que es sobre esa ruta porque sé que pudimos haber escogido opciones antes para haber hecho nuestra cita bueno nuestra camino con emi más cómodo tomando unos bocados miro hacia arriba y va abriendo sabidosamente la caja de su almuerzo poniendo un tenedor lleno de comida dentro de su boca usando solo sus pies a pesar de haber la visto puedo evitar estar impresionado por su estrés se vino el recordatorio del tipo de lugar donde me encuentro ahora para algún momento donde me acostumbre de este tipo de escenas tampoco puedo decirlo habituadamente actos como esto sea algo bueno o algo malo será que habituarse a este lugar significa que voy a renunciar a ser una persona normal o solo queda decir que si yo he obtenido un mayor entendimiento sobre quienes me rodean me distraigo mis pensamientos sobre el Kevin escarrando su almuerzo como si hubiera insultado a sus antes y pasados te das muy hambriento y me voltea hacia arriba un poco medio bien ahí traga antes de sentir ay mi esperada me obtiene siempre me abre el apetito me parece genial porque entonces arraso con el almuerzo bastante rápido me ayuda a mantener mi figura como es mucho y siento que es la que tiene la silueta más femenina de todas eso tiene un punto tiene un punto obviamente no es la silueta más sexy eso creo que si se lo dejo a esta a la sillita pero en cuestión de silueta que se pueda considerar más femenina si creo que sigue de mi pues ni se preocupa por eso bien es como que me vivimos y ya la vida es vida que importa que sucedería si le aprendieras de como le dice el nombre por poco me hago con mi amor tratando de no reírme es una forma de ver ¿arcaso tu figura tiene que correr por las mañanas? ¿siempre eran de este modo? ¿ya que modo? creo que eso responde a mi pregunta nada no importa así que me cuesta pensar en algún tema de plática me conformo con la pregunta obvia ¿cómo es que ustedes se conocieron? ¿qué parece estar de acuerdo con dejar de contestar a mi esta pregunta? ¿alguien del departamento de vivienda pensó que nos complementaríamos bien una con la otra? ¿entonces se nos aceleraron habitaciones activas? no claro ¿eh? ¿qué hijo de puta que pensó eso? no mames o sea ella no tiene piernas ella no tiene brazo ¡boom! ¡boom! el dúo dinámico no mames o sea tengo que admitir que el encargado de viviendas es un hijo de la chingada como una de las habitaciones ¿eh? por ejemplo con Michi Shisune ella no habla y aquí va a aprender el lenguaje de señas ¡boom! ¡dúo dinámico! con Hanako y Lily ella no ve ella no habla ¿por qué? ¿quién sabe? pero ¡dúo dinámico! ¡ja! ok ok creo que ya fue demasiado complementársela una con la otra como zapatos y un brazo ¿eh? en miseria de mi confusión ¡boom! juntanos a las dos y tenemos una tenemos todas las extremidades ¿eh? ¿eh? ¿entiendes? ¿entiendes? ah así que empecé a ayudarle a Rin a alistarse en las mañanas eso fue todo quiero decir no puedes ayudarle a vestirse a alguien todas las mañanas y no llevarte bien ya veo Rin encoge en ese momento para intervenir tengo problemas con la camisa ¿cierto? eso se ve bastante obvio ¿verdad? eso me parece estar ayudando por lo menos en mi parece encontrar todo este asunto divertido ¡no mames! ¡ah! pinche mago wey no no te van a apunar wey te van a apunar no mames creando creando de filias no mames wey vaya mis para filias son más más decentes wey o sea yo por ejemplo dije no pues que que buenos muslos o algo así ¿no? pero tú ¡ay wey! no sé no tiene manos ¡chul! ¡ja ja! wey es que no sé por lo que ¡ja ja ja! ¡no! ¡no mames! pero tienes un punto o sea no puedes decirle algo o algún otro cumplido a esta pobre rin al chile eso combinado con el hecho de que rin es realmente curioso me hace sentir ligeramente mejor y sin embargo confundido digo no tienes brazos entonces pones una camisa parece como una de esas cosas serían difíciles ¿saben qué? simplemente me quedaré callado de ahora en adelante me haré muchos problemas creo rinaciente en lo que me parece ser una manera sabia qué bien la conversación termina mientras se dijo mi atención de vuelta a mi hermoso si le da bueno ¡oh! creo que estoy sorprendiendo como que no estamos teniendo nada de química con ellas y ella simplemente nos está agradeciendo qué buena onda qué buena onda en mi acaba con su propio almuerzo ya está incluido la satisfacción ¡eso estuvo bastante bueno! en lo que ella se ocupa de terminar su almuerzo de rinable tengo sí ¡oh! casi lo mido perdón con un gesto ella busca su cursa y saca un trío de cajitas de juego me lanzo uno que parece ser un jugo de arándero otro para alguien que parece de leche de fresa con todo y diseño rosado y se queda con el jugo igualmente rosado tipo de ponche de frutos para sí misma el rin listramente encaja su papilla a través del popote con su cajita de jugo y comisa a beber una vez más me encuentro asombrado de lo flexible que eres pero ahora decido quedarme con mi comentario de alguna manera no pienso que mi rin sean del tipo de personas que piensen dos veces sobre el modo en que sortean sus discapacidades justamente rin seguramente da la impresión de ignorar por completo lo que haga palma extremidades todo en absoluto la mala verga sea una decisión consciente ese asunto falte honestamente no estoy seguro si que estamos que te parece aquí arriba es bastante agradable en verdad me gustan los lugares altos por la vista gracias por invitarme a venir aquí por el almuerzo también Amy muestra una sonrisa de mil watts que proceda con su respuesta conmigo no hay problema es tenible de comer con nosotros la próxima vez te haré el almuerzo pero traes el tuyo aquí arriba si servicio de almuerzo no estoy seguro Amy se hace la ofendida tiene sentido que se haga la ofendida pero solo estamos burlando que atrevido Amy rie bueno si es tu respuesta creo que y yo tenemos que seguir comiendo soy súbitamente asaltado por la interpretación más agaradora de un super lindo que he visto nunca en mi vida y vi así un cruchero bromeaba bromeaba solo bromeaba me encantaría almorzar aquí de nuevo buen lugar y la compañía también es buena Amy fru se enseña un poco por mi declaración de buena pero parece estar bastante contenta de que haya aceptado su invitación creo que son sus amigos o al menos conocidos después del almuerzo suena señaló el regreso hacia abajo rin se muestra un beso otra vez eh no tiene hambre si lo comes ¿te desmayarás? rin se coge de hombros no sé cómo sería encogerse de hombros y manos algo como ay no sé ay wey perdón perdón es que es que ay y luego wey y luego ando diciendo que te van a apuntar wey creo que va a si no me apuntan el canal primero vamos será mejor que nos vayamos la otra vez bajamos las escaleras juntos las clases terminan una vez más sin un plan ah pues que no puedo saltarme nada se me olvida que ya no estoy en el consejo estudiantil una vez más me encuentro sin un plan para hacer algo después de clase es que me dedico a la biblioteca para ver un par de libros que no he terminado de leer al entrar veo que hay tantos estudiantes como lo hubo el martes es bastante más evidente por la casi totalidad de silencio del volviendo el lugar al echar los libros que pedí prestados dentro de la rendita de evoluciones el mostrador o sea aquí si devolvemos los libros aquí si los devolvemos yoko subitamente aparece detrás de ella muy sobresaltada causa del golpe que resuena cuando llegan al carrito a su lado lo siento yoko no quise asustarte no 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 está bien está bien esto se ve muy así estoy acostumbrado después de llorarte está bien creo que sabes donde queda todo es de cualquier supongo que iré por otro libro o dos ya que estoy aquí no hay mucho que hacer y después de leer tanto durante mi instancia en el hospital se ha convertido en un hábito difícil de romper recuerdo la sección de ficción hacia la parte de atrás de la biblioteca sí libros así padres de ficción ya sabes como por ejemplo de el mago y la hechicera más 18 el rey y su sirviente oh my god la princesa y la caballera oh my god ya 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 perdón perdón es que es Miss Fry wey es Miss Fry entonces o sea leer de todo ¿no? sí sí claro 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 sí 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 tijeras tijeras creo que ya ya y eso es una jalada mientras lo hago volteo hacia la esquina donde Hanako se encontraba la última vez sin esperar hallar algo en realidad sorpresa ella está ahí completamente absorbida en un libro de lo más grueso he sido no entrometerme como última vez y regreso a buscar material de lectura no ¿por qué no te entrometes? entrometete entrometete sí atáscala dile ajajá ahora ahora no sé creo que fue terrible la manera en la que lo dije la espanta vas a espantar wey vas a espantar fue una cantidad impreceptible de tiempo andado por los pasillos finalmente escogí un par de libros y necesito fuera de la revisa con el mínimo ruido camina de regreso al mostrador no si la vas a espantar ahora que lo pienso es que yo siento que para mí lo más complicado siempre es acercarse a las a las calladitas porque siento que las extrovertidas es fácil como que le dices al chica prácticamente algo como al chile demasiado bonita si yo pudiera tenía esto esto y esto y la chica va a decir ok esto es claro pero me gusta creo que cuando alguien que es tímido si llegas así agresivamente espantas a la persona tienes que llegar cautelosamente es algo que he aprendido y me he dado cuenta que en parte es cierto pero no creo que estemos acostumbrados a que quiera ser de hecho no por nada muchas veces las bonitas tímidas fácilmente llegan a conseguir novio porque el primero que se anima prácticamente así lo diré así lo diré chicos porque algún día ustedes se quieran animar con una callada el primero que se anime tiene la suerte entonces no tengan miedo de decir ah es que es callada tal vez no no vas a ver al poco tiempo alguien que está ahí es decimoso y a las tres semanas tres semanas le doy a las tres semanas ya son novios así lo digo y él no tiene su oportunidad ya no tiene su oportunidad así de plano ya no hay oportunidad porque si tres semanas son novios en tres semanas y un día apuesto que ya echaron pata apuesto que ya echaron pata así lo diré nos meto en la puchilla mientras camina hacia afuera para cuando salgo del edificio principal la puesta del sol no se encuentra lejana un pequeño propósito antes queda dormido pero la mayoría ya se ha marchado presumiblemente a sus casas sus dormitorios supongo que debo comprar algunos suministros no puedo vivir de la comida de la cafetería un minuto como era durante toda mi estancia al salir con el portón hago unos pocos estiramientos para tratar de vencer el cansancio acumulado durante la semana no me digas que estoy siguiendo la ruta de Lili y no me estoy dando cuenta es la que me estoy topando más según yo me estoy topando más a Hanako pero no me estoy topando más a Lili no sé cómo no me molestaría porque como digo siento que la que tiene la postura más es que no sé para mí es la más sexy así lo diré sin embargo después de pasar el tiempo y rodear la esquina había una figura solitaria bajando la bolina hacia el pueblo dejó de su cabello y golpeó su bastón son inconfundibles rápidamente caminó en su elección un acto que parecía más su sentido no se decía decir una palabra ¿qué tal Lili? estuvo un momento para localizar su voz ligeramente ajustando su cabeza ¡oh güey! me trono el cuello y roberse un poco más y el origen de los objetos lo hace ¿era su visa? sí, soy yo va a ser buena memoria para la voz el hecho de que ella ha recordado es en realidad agradable sorpresa buenas tardes una vez más para hacer una pequeña pausa cortez con reverencia y una vez más respondo de la misma forma antes de darme cuenta que no es necesario hacerlo solo voy al pueblo y tú vaya vaya es una coincidencia para es que no sé vaya vaya es raro porque no es tan elegante en español aunque sigue como algo diferente pero como no me queda ahorita pensando bien que iré para cada vez que vieron vaya vaya lo que fue haciendo lo mismo antes que no es así usualmente voy de comprar los libros hace una pausa por momentos y también temiéndose un poco perdida habiendo dicho eso ahora usualmente viene al pueblo a nombre de ida y no preocupada ambas parecen mantenerlas muy cercanas más o menos sobre identificadas de ella simplemente olvidado de Lili de esa manera no encontré en la biblioteca probablemente se quedó absurdo en un libro y ya de que se leía un leves un tiro de alivio y ya tiene la vista de hacer eso lees toda la vida si ayer no la vez de seré con los grandes de gente así que leemos y le permiten relajarse lo que probablemente ya no lo hacía con esa intención o evitar ser una muerca al recordar nuestro primer encuentro sin ganas de sacarla al aire me queda en silencio mientras continuamos caminando por la tranquila calle con la calle desprevisada en autos los estudiantes se llaman cada vez más lejos de nosotros y el callado susurro en las hojas y golpeteo mesurado del bastón de Lili contra la acera es todo lo que se puede oír es poco agradable especialmente comparado con el buen inicio de donde solía vivir si ya no me cuentan me he relajado tanto que un gran bostezo se me escapa antes de que pueda controlarlo si estuve corriendo por todas partes estos últimos días es un ofenito para estar seguro transferirse a una escuela diferente si ya es suficientemente de malo pero nada como esto bueno esperemos a que todo se tranquilice el festival ha puesto a todos en una propia y tú has sido arrojado en medio de eso y tú veo por un momento pero toda su aparente tolerancia a la franqueza ha decidido dar por entero mientras se me hizo eso es algo yamaco es un lugar diferente lo que quiero decir es la formalidad rodeando todo el asilamiento hasta alrededor y visionar la más obvia diferencia supongo una mentalidad completamente diferente sin embargo supongo que me acostumbraré con el tiempo y se siente de forma no saica aparentemente satisfecha de mi respuesta se siente casi como si hubiera incluido el prevallo de estudiantes que está guiando contra el grupo 3-2 en general bueno no no es que me quejes mejor no sacarme los pensamientos en la cabeza en cualquier caso viendo la duda no podría verlo como una oportunidad como un organismo debería ser solo la oportunidad de hacer los hijos es optimista y ahora sí suena buena tener una positividad sobre estas cosas aunque es una buena forma de verlo camiando por la calle ella parece tornar su mundo inquieto antes de poder preguntarle qué es lo que piensa ella parece tranquilizarse y hablar sobre algo más entonces ¿a dónde es que va a ser el punto? es una verdad una muy buena pregunta había venido a comprar comida pero la composición del lugar es todavía misterio para mí tenía la intención de simplemente deambular por ahí ver qué encontraba pero por la puesta del sol cercándose y el anochecer no muy lejano parece muy poco inteligente realmente hay que preguntarle por direcciones de nuevo solo iba a comprar comida pero ahora que lo menciona es que ya no sé el camino oh vaya bastante afortunado ver el almacén parece que es ser que estaría bajo cuidado otra vez entonces gracias juntos caminamos a la tienda el pasto cuidadosamente reducido para mantener a su lado comparado con el ritmo de camino usual el sol es bastante más lento es como si fuera sin razón alguna oh primera vez que vamos a un mini mercado japonés o lo que llamamos popularmente aquí en México boxo no sé no sé o sea diría la tiendita de la esquina pero ya ni siquiera la tiendita tiene lo necesario es como que la tiendita solo tiene papas refrescos y ya antes era como estilo abarroteras pero ahorita ya no ya no tiene el mismo auge a menos de que se innoven en algo diferente a las demás o pierden contra el boxo tristemente después de lo que no podría haber sido más de algunos minutos era nuestro objetivo ese pueblo es en verdad muy pequeño sin más preámbulo nos dirigimos y el interior con un saludo desde el mostrador mi portería si no lo doy solo te dejara como ayudaría pero ya que ya no está aquí me tengo un momento para entender lo que quiere decir deseando que ya no sería capaz de leer ninguna de las etiquetas de compra sin ninguna ayuda sería un gran problema para ella por eso dicho no puedo ignorar la sensación de que ya había tenido esa idea desde que dije que vendría aquí seguro no hay problema agarro dos textos rojos bastante usados de la pequeña pila al lado de la entrada y le entregó uno al hilo pila lo deja en el suelo poniendo su morila dentro repriega su bastón y lo desliza a través de la cesta levantarlo de nuevo con su mano derecha va a poder levantarlo ya no podrá comprar comida tendrá que comerse no digas eso mago o sea despista 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 sé que algunas personas van a decir jejeje pero despista despista es que no me dan ganas de decir el chiste de compramos una zanahoria quitas la zanahoria en el momento exacto prueba esto sabe raro no 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 ok perdón perdón tenía que decir ese chiste tenía que decirlo aunque lo dije mal tenía que decirlo espera si ya nudo su bastón antes de que pueda terminar el pensamiento ya viene a mi lado y pellizca el puño en mi uniforme con los aspectos dedos te parece que eres seguro no tengo razón alguna para decir que no puedo pensar en peores cosas que ir de compras con una chica bonita sosteníndose de mi eso si es por necesidad navegamos nuestro rumbo a través de la tienda donde ni un solo cliente ocasional que iba de pasada parecía ir mutarse considerando que tan cerca se encuentra el Yamak lo que ver a estos clientes de ahí debe ser completamente normal para los residentes locales al llegar a cada pasillo rápidamente reviso con Lili y encuentro lo que necesito no tomo punto por lo que yo busco y pongo los artículos en nuestros respectivos cestos supongo que es la misma rutica que Hanakou y ella sigue cada viernes bien todo lo que necesito es el pan se termina con mis compras necesitas algo más bien y no te voy a decir todo entonces vamos con un pequeño despido de la dirección de la panadería nos dirigimos a la caja la fila por suerte es casi inexistente no toma más tiempo antes de que ambos paguemos nuestra propia comida y salgamos por la puerta entrando entre tanto Lili retoma su bastón y lo extinto por completo día de un minuto viendo hacia arriba en el cielo nocturno en fin la sostengo nuestras bolsas por medio trato de hacer crubes con mielito pero el calor del verano no hace parece que es verano pero realmente ya se entereza el calor del verano es que bueno el clima en Japón es raro digamos seamos sinceros el clima en Japón es raro al igual que aquí donde yo estoy de México entonces si creo que hay lugares que son completamente gran parte del tipo como que se siente como calor y aquí en donde yo vivo sería como que uy si siente el fresco eh siente el fresco o puede ser al revés cuidado antes de tomar su bolsa y dejarme con las dos mías también estás cansado los preparativos para el festival han sido completamente buenos y suena me acoso todo el tiempo tampoco voy a ir oye ella solo trata de tener todo organizado mejor ahora que contarte supongo si yo estaré relajándome por el pueblo mañana eso sí creo que los preparativos deben tener un efecto negativo en ellas dos demasiado trabajan demasiado viéndolo bien yo al principio se dije pues que hace pero no mames es que casi casi es como si coordinara a los jalgones ya me doy cuenta de que fue estúpido que haya dicho que era el vicepresidente porque creo que ya se quiera vicepresidenta no oficial caminamos dentro de una calle tranquila ahora entre nosotros mientras cargamos nuestras bolsas humide y su viso se latina espera ¿qué es eso? nosotros una figura muy distintiva vindo hacia nosotros una siluenta definible a causa de los varones por un segundo piso que se trata de otro estudiante varón me preocupó pero a medida que se acerca reconozco rápidamente quién es Green ya está siendo aquí afuera tan tarde Lily levanta la cabeza como si tratara de concentrarse en escuchar más claramente de pronto me viene que probablemente debería ir a presentar la escena para ella es Green de Zucker creo que es su apellido de nuestra escuela Lily se tensa con el nombre y muestra una expresión de apariencia complicada algo como una confusión forzada entre una sonrisa serena y un dolor horror creo que también conoce a Green Green se gira para vernos viéndose terriblemente desorientada pero estoy completamente seguro de que reconozca alguno de nosotros o si lo hace no se da cuenta de ello parece un zombie una estatua una estatua zombie pero lentamente algunos síntomas de comprensión parece iluminar tus ojos oscuros es algo a lo que debe reaccionar Green parpadeó una vez muy meticulosamente hola hace una pausa incómoda estoy esperando a que otra persona diga algo ¿qué estoy haciendo aquí tan tarde? yo me estaba preguntando sobre eso también justo ahora que pedo rin es como que no sé ¿por qué verga despregúntes? una persona despregunte ¿dónde está hace rato? yo creo que sería la idea no sabía no sabía pregunté y es por eso que también tengo sonido pero más o menos simplemente desprestí de los asesinatos y de los asesinatos estaban llenando por ahí se da la vuelta y su derecha para demostrar la dirección que las otras personas tomaron como si fuese importante se vuelve de nuevo como un títer en mecánico en uno de aquellos mecanismos en lo general es sumamente complicados o una persona que da la imprecisión de ser el típico callado bien en verdad usa muchas palabras para decir cosas que no recibe sí pero aguanten aguantame tantito sí, sí, sí estamos vamos bien vamos bien tampoco lo hace Lily quien parece estar igualmente despojada de palabras de momento pienso que ambos estamos de hecho igualmente asustados de cualquier tipo de respuesta pudiera provocar continuación una estupefacta cariencia de reacción no desconcierta ritmo en lo absoluto seguiéndose a la expectativa con apacile antismismo expresido sobre su rostro en blanco ya parece ser el tipo de persona así relajada como si se dan te desparre lepantes rellena por sus venas en lugar de sangre acaso tienes eso pero creo que tuvieses sangre por eso ok no, no creo que es eso sin embargo puede ser que los otros no sé ustedes estuvieran preocupados estoy realmente perdida mela que estás parada en medio de la calle oh ya veo tal vez debería haber tomado otro tipo de postre en esta ocasión considera por momentos debería seguir estando más al mundo darme por vencido por el bien de mi propia cordura déjale de guardar quiero saber más o menos por dónde vamos antes de finalizar o veamos continuarlo todavía más en lo principal sí y le damos en extras biblioteca ay wey ¿cómo se llama el capítulo? cargar cuidado donde pisas extras biblioteca cuidado donde pisas oh vamos bien entonces yo creo que aquí va a avanzar un poco es que ya no falta casi nada mira es que le seguimos o no le seguimos es lo que estoy pensando siento que esto tiene que ver con las decisiones que tomamos para seguir la ruta de esta emmy pero ya ahorita las decisiones que vamos a tomar depende mucho de si vamos a ir con Lily o con Hannah no sé yo creo que no nos falta mucho vamos vamos a continuar minches matemáticas yo fui a la escuela no mames esto sonó muy mamada sonó muy mamada al chile eres sincero extras al menos quiero ver si no se ha perdido la garella no sé es estúpido pensar esto jeje abuelita soy tu nieto no se perdió nada jejeje continuamos ahora si ya viene me ayuda por un momento si debería seguir el ritmo más al fondo guarda por vencido vencido por último puede ser que la mayoría de los tipos espero no pensar demasiado acerca de lo que el ritmo sea hablar con reines es como jugar ajedrez o una supercomputadora que aparentemente hace movimientos justamente al azar o y se burlará de nosotros lo que sabe de ajedrez es como excepto con interacción humana e incluso si ganara así de como si prendiera su condición es justo como de Kenji incluso si gano pierdo ese poder de la chica se llama jajaja estás cayendo en lo que está diciendo Kenji te gusta Kenji ah cabrón prohibió las escuelas especiales ¿cómo es eso? o sea me refiero a ¿cómo es eso? porque yo conozco varias escuelas especiales y por eso me saca de onda o sea ¿cómo es eso? porque según yo es una propuesta que dio pero no se prohibieron en sí porque se echaron por atrás o sea por lo que yo recuerdo déjame un experto en leyes de que te lo digo la cámara de diputados echó la propuesta para atrás echó la propuesta para atrás creo que ya sé a lo que te refieres la fake news no fue fake news en sí fue amarillismo o sea prácticamente AMLO propuso que no sé si llegaran esas escuelas especiales la gente le saltó encima y antes de que ocurriera cualquier cosa sus compañeros de la cámara de diputados le dijeron prácticamente no carnal es una decisión pendeja una opinión estúpida así que rápidamente salieron a los aires y dijeron no, no, no no era cierto ¿cómo creen? es algo estamos pensando pero no lo llevaremos a cabo o sea sí con su pinche tono de voz así que no te preocupes no, no es más que fake news es amarillismo punto amarillismo probablemente solo propaganda antimujeres aquí y sobre también un momento de debilidad seguro puede haber tomado otra procede o irá funcionando mejor de todos modos no tienes idea de lo que se sentó ya pronto te enseñó viéndose extremamente disgustada por mi pregunta su consecuencia de la pregunta que se apunta si tengo una idea no puedo decir qué tipo de idea ¿qué tipo de idea? eso es como un avance al menos es como si hubiera encontrado una oportunidad para entablar algún tipo de conversión normal no puedo ni siquiera compartir su optimismo la verdad la neta yo ya me quiero ir no hagas esto más complicado por favor si hay un poco definitivamente el texto es lo más seguro siempre tengo el silencio sigue matando la esperanza de él de una forma muy clara no duró mucho dejando de lado las formaciones ese es el punto donde puede sin fundamentos derrir y se debería hacer no digas mamadas Mary Jane si el mismo morena es el viejo PRI el actual PRI son puros candidatos nuevos seré sincero el viejo PRI es morena el PAN sigue siendo el PAN así que yo te recomendaría checar todo todo todos los partidos y quien se entrega mejor de cada partido gusta por ellos al final de cuentas vale verga realmente en general vale verga vale verga quien te importe más vale verga así que yo siento que es mejor preocuparse por el país un poco de esa manera viene el mejor candidato diputado si así obviamente da flojera pero pues esta experiencia un día al año bueno un día cada cuatro años dejando de lado las afirmaciones hasta donde puedo ver sin fundamentos de reino aquí se debería hacer podemos simplemente dejarlo con sus propios asuntos cualesquiera que sean pero es tarde y no creo que nos agradezca si alguien se encontrará aquí de pie a la mitad de la noche la que la posiblemente hará a menos de que logre recordar que hacía aquí en primer lugar en cuanto a mi intentando adivinar que podría haber estado sucediendo dentro de su mente cuando se dio embarcación de esa aventura la probabilidad de poder estar más a la par con las ganas de la lotería parecieras y se encuentre extremadamente callada también ahora agradecería un poco de apoyo por parte de ella pero si estuviera más favorilizada con el crimen que yo pero no tenía remedio parece precisamente su habilidad con el crimen lo que lo mantiene en silencio todo qué pasó el hijo de madrid y el hijo de colosio son políticos luchadores los dos son las dos cosas es por preguntar la verdad no sé cómo responder pero la verdad son las dos cosas o sea a qué miedo entonces puedo que ibas a algún lado regresando a la escuela alguna idea de dónde sus ojos se abren por sorpresa y sacuden de una forma muy poco artificial haciéndome parecer un acto ensayado para situaciones como esta ¿cuál es la herramienta? ¿es esta tu capacidad? ¿es peculiar? no no creo que pensara eso esta vía que los doce fue tan solo una conjetura caeramos por esta misma calle en la otra dirección hace poco paré la tienda si veis estando lleno de la escuela te habré encontrado en el camino hace poco despierta al igual que teña quien parece apresurarse a brincar a conclusiones completamente irracionales travesé algo del agua de aquí hago una nota mental para obtenerme de vivir solo esta es la segunda ocasión de esta semana que alguien me pregunta si puedo leer la mente la data estoy en esa impresión lo dice cogeón pros lo cual es lo único que me da como respuesta ¿sabes? tal vez debería despedir con nosotros de relación a la escuela intervino cuando estoy a punto de desacreditar normas mi respuesta decapacidad de la hermeta y eso era bastante preocupado hasta que se denue en su rostro hace un mal trabajo juntando puede que haya llegado a la misma conclusión que yo por mi de todos decidió dejar el tema al aire ya que es extremadamente estupido si le dicen lo correcto si lo puedes recordar no tiene sentido quedarse aquí que considera completamente sencillo seducirse por este momento luego así corto nos fijamos a la escuela de nuevo me había desperdiciado mucho tiempo más el necesario con este episodio Rick camina al borde de la acera de su manera rítmica formiéndose como una mezcla sonámbula y fonámbula mientras Lily mantiene una de sus manos en mi hombro tocando el resto del suelo con el bastón aparte de eso un par de fragmentos inicios de conversación es tan silencioso un silencio muy distinto a aquel de cuando bajamos al vuelo ¿y cómo va el morango? nos va a dar buena suerte porque hables el trabajo estoy segura de que se la bronquias es que no sé cómo hacer ese ruido de no sé algo como déjenle ver voy a sacar mi llave no sé si se escucha bien no, no, no creo que no se escucha chido a ella no le importa hablar sobre ello la cortesía de Lily se siente fuera de lugar por primera vez la colina por la cual en su parte más alta descansa y llama conmigo es sorprendentemente espiral cuando se va cuesta arriba disminuimos el paso pero aún así siento el pulso de barça y respira sin tornarse pesado casi llegamos pudo ver patrón aunque más que esto me pregato de que la mano de Lily se te desee ligeramente sobre mí interpretándolo como que se quisiera preguntar claro pasa algo manolento resisto la urgencia de decir aparte de nuestra compañera de viaje pero solo por un poco hijo de puta que mamón que mamón un instante parece considerar si si quiera mencionarlo pero decide hacerlo de cualquier forma es todo bien todo bien ¿a qué te refieres? el hecho de que no pueda interpretar incluirle vaga pregunta la disuade por un segundo hasta lo que parece estar muy cansado es bueno para que lo me sirve de cuenta que viene inspiración es extremadamente pesada la camineta cuesta arriba ha hecho estragos que yo noto demasiado pronto no, yo digo que hay que hablarlo la verdad no creo que importe oh pero espera un momento ah chingada creo que creo que aquí ay cabrón siento que aquí influye demasiado ¿no? o sea si decimos no estoy en buena condición nos acercamos a Lily y no me quiero acercar a Lily ay wey no, la verdad no me quiero acercar a Lily ahorita no por las decisiones que hemos tomado tenemos todo para acercarnos a ella pero no me quiero acercar a ninguna de las dos estoy bien no hay nada de que preocuparse la colina solo es extremadamente impinada ¿crees? me pregunto por qué es que tienen la escuela tan alta estas cosas ¿no? no tenemos estudiantes sencillos de ruedas y todo eso perfecto la frente de Lily se arruga por preocupación y yo realmente no quiero que tenga ese tipo de expresión por mí apenas nos conocemos sí justo como lo pensaba no es como si pudieras encontrar un lugar así en donde seas supongo por eso me hace dudar de estábamos pensando mi voz inexistiblemente tranquila suena rara mis propios oídos hablo demasiado rápido por el momento me pregunto ¿qué tanto puedo intuir Lily? solamente para la voz de algo continuamos ya estamos por llegar de todas maneras por eso el camino a la escuela todos nos tenemos en silencio sí 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 el corazón abuelo guardar ahora quiero ver dónde nos quedamos lo sé lo sé lo sé pero quiero ver realmente dónde nos quedamos a ver si vamos avanzando bien apoyo mierda lo pasamos mucho entonces yo creo que para no alargar más de esto terminamos por hoy porque no vamos a avanzar demasiado por lo que parece y siento que lo que se viene va a ser largo entonces si se puede le continuamos el algún día del fin de semana viernes, sábado o domingo y si no hasta el lunes ay wey ya quedé con la con la tensión de saber qué va a pasar pero sin modo mañana es día de podcast podcastcito en punto de las 11 entonces pues tendríamos que esperar hasta el fin de semana si es que llego ya que es nuestro horario pues es de lunes a jueves y el fin de semana es el que si me ocupo sin modo por eso aviso con anticipación lo más probable es que sea hasta el lunes que le continuemos la verdad es que si me hace sentir un poco uy estábamos en un punto muy bueno demasiado bueno de la historia pero pues ya no podemos avanzar más ya que se está a punto de descargar el personaje y no sería lo correcto continuar aparte por la hora así que muchísimas gracias por todo un besazo en el puntillo no olvides seguirme en todas mis redes sociales soy como caballón bajo v nos vemos hasta la próxima a ver dónde está el teniente acción